Susan tiene razón, ella sería mejor novia para Jill ¡Ja! ¿Cómo viste eso? En lo personal, yo creo que Mary sería una mejor novia para Jill ¿Cómo viste tú? ¡Demás y caballeros! ¡Bienvenidos al gran encontronazo de hermanas! ¡Oh, chicas! ¡Una misión! ¡Destruirse para extranjera a su hermano y su perro! ¡Sí! ¿No tienen nada mejor que hacer, soquetoidotes? Bien, debe haber una mejor forma de resolver la disputa por Jill que con violencia